Yannet García, la chica del clima, compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en Teotihuacán. La conductora de hoy mostró dos instantáneas panorámicas del complejo arqueológico mexicano. Mira, almohadilla mejor sola que con Maluma. La campaña contra el machismo de Maluma en una de las imágenes aparece de perfil luciendo sus curvas y mirando al horizonte. En la otra fotografía está sentada de espaldas frente a una de las pirámides. Yannet García no pierde la oportunidad de lucir su figura en las redes sociales. El pasado fin de semana consintió a sus fans con una sensual foto sabatina. Ahora, a mí me pusieron, el cuerno durísimo, reveló Natalia Tellez precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.